Y Monoloco surge hace 10 años aproximadamente con Darío Silva. Nos juntábamos en un garage a tocar la guitarra y hacer canciones. Y bueno, de ahí estuvimos 5 años con otra formación. Se bajan algunos músicos, se incorpora el Tano y Juaco hace aproximadamente 2, 3 años. Y de ahí es que venimos con este proyecto nuevo, que se sigue llamando Monoloco, porque siguen estando algunas canciones en una formación, pero ya estamos todos bien ensamblados. Creemos que hemos encontrado una familia en los monos y tenemos ganas de seguir, Dios quiera, con esta misma formación y este grupo de gente humano que es totalmente buenísimo. ¿Cómo se enteraron que iban a ser los taloneros de La Renga? ¿Cómo llegaron a eso? La municipalidad manda un mensaje difusivo que es convocado por La Renga para solicitar material de las bandas y hacer una escucha y luego elegir la producción de La Renga y elegir qué bandas le habían gustado. No sé qué fue los criterios que hayan tenido para elegirnos, pero bueno, así fue la noticia. Y estamos muy contentos y muy felices por eso. ¿Monos Loco tiene algún trabajo próximo, algo que está cocinando? ¿Cómo vienen? Tenemos que hacer todo el registro de lo que es la banda para poder ser legales, pasar a partituras todas las canciones que tenemos, que es un trabajo que no sabemos hacer porque tocamos de oído, digamos. No tenemos conocimientos musicales, entonces tendríamos que pedir algunas ayudas ahí, pero estamos tratando de resolver, hay gente que está dispuesta a dar una mano. Después mejorar un poco el tema de las redes, que también se está mejorando. Y bueno, de a poquito ir creciendo sería lindo, pero mientras tanto seguimos haciendo lo que sabemos, juntándonos en Garage, tocando acá en Varadero, saliendo, como hicimos toda la vida acá, en el pueblo. Para aquellos que quieran escuchar su música, los pueden encontrar, ¿en qué redes están? El Monoloco Rock es el Instagram, y Monoloco Rock Varaderos es la página de YouTube. Ahí tenemos nuestro material.